¿Qué tal estáis hoy amigos? Espero que estéis muy pero que muy bien Si viene Raid, no sé si viene Raid Hoy o mañana Pero preparar las flechas de fuego Las vamos a hacer hoy Eso sí, los directos de Ark Los seguiré haciendo a la misma hora Y las 5 horas al día, así que no os preocupéis por eso Pero seguramente que los resubidos Ya no van a estar en el canal de Youtube Los aviso por si alguien lo estaba viendo en el canal de Youtube Pues ya no podrá verlo Dicho esto, se me olvidó totalmente meter la carne Por lo tanto, mi carne se ha podrido Además de podrirse la carne Se ha podido la carne podrida La misión es salir de aquí Y conseguir carne lo antes posible Cocinar la carne, por lo menos para tener comida Y a partir de allí vamos viendo Primero las crías También el Exo si ha cambiado la tribu Entonces hay que cambiarnos de tribu Tengo que desvincular a todos los dinos Y vincularlos a la otra tribu Bueno, es una liada, es una locura tremenda Así que vamos a tardar un buen rato Vamos al mercado Y vamos a por sal Me reparo la armadura entera Y a partir de allí Vemos de ir al volcán Espero que no me venga la corrida Como me venga la corrida la hemos liado Que hoy yo sé de alguien que ha perdido a 5 dinos así Pero de una Con la corrida esta Aceite azufre Es verdad Sabia de cactus Lo necesitamos Y aceite Aceite va a ser complicado de conseguir Va a ser bastante complicado de conseguir Alto miedo me da el volcán Pero bueno, vámonos Eh, ¿el Jesús dónde se ha ido? ¿Me habéis dicho? Jesús, pues Que iba a encontrarme con un pelotero tocatero por aquí Y mucho menos de un buen nivel Y que suba a un buen nivel Y que me lo puedo llevar a casa Y que lo he temeado El tocatero pelotero este Está perfecto Está perfecto para... Creo que este hacía aceite O me equivoco Hace fertilizante Vale, vale Este hace fertilizante Comportamiento Eh, habilidad deambular ¿No? Vale, pues listo Que vaya ahí haciéndome... Haciéndome fertilizante ¿No? Listo, vámonos Me gusta Ok, ahora sí Ya, sin distracciones Os lo juro Os lo juro Sin ninguna distracción Nos vamos directos No quiero ni ir al mercado Para los glories, eh chicos O sea, quiero ir al volcán Estamos dentro Ha cargado justo ¿Habrán ido ya... A pillar algo de azufre hoy? ¿O no? Porque si han ido Otra vez me va a tocar Ir a tomar por saco Por azufre, la verdad Opa Si han venido a picar Han picado poco Porque aquí hay azufre ¿Cuánto azufre me llevo? Me llevo un poco Me llevo como... A ver, hasta que pueda, ¿no? Pesa mucho Sí, pero también pesa mucho la piedra, eh Yo solo quiero guardar el azufre Ok Ha sido un buen... Un buen viaje, se podría decir, ¿no? Ha sido un buen viaje a la montaña por ahora Volvemos al poblado Y hay alguna... Tengo que... Tengo que encontrar el exosí Porque no sé dónde estará Hay que encontrar el exosí Y preguntarle a ver Si ha pillado hoy en la mañana aceite Porque si ha pillado aceite Puedo hacer las flechas Las flechas estas raras, ya Me falta solo la savia Que la savia en un momento Con el parasaurio La pillo rapidísimo Entonces, claro Hacer 200 flechas ahora mismo Nos vendría muy bien Tener flechas de raideo Para poder empezar un poquito Escucha ¿Has ido hoy por el aceite? ¿A dónde? ¿A por el aceite, no? ¿Por qué, no? Porque se me ha liado Arsilex He matado hoy ya dos dientes de sable Es que hay que ir por aceite ese, eh Ya, ya, pero es por eso Mira, yo ahora mismo Arsilex Estoy castrando a este nivel 33 Ajá Y ahora lo que estoy haciendo en base Después de matar a dos dientes de sable hoy Estoy ordenando Todo lo que van a ser dinos ¿Vale? Para que podamos tener las cosas bien Es decir Estoy separando las hembras de los machos Y escogiendo el mejor macho Para que reproduzca todas las hembras Porque es que he llegado a Arsilex He entrado tus tres strikes Sí Que estaban fuera Y se han empezado a reproducir Entonces, ¿qué hay que decir? Que es que no está bien puesto Toda la configuración Y por eso no estoy con eso Vale La cosa es Me he ido el aceite Es para hacer las flechas de fuego Vale, sí Y el azufre o fósforo Dile como quieras Ya tengo el fósforo Tengo todo Focus, ¿cómo te sientes? ¿Estás ahí? No se siente, creo Focus ¿Estás bien? Focus Mira, ya va a despertar Ojo ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ¡Pero ha despertado más agresivo aún! ¡Más agresivo aún tú! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Qué agresividad, Focus! ¡No, no, 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 no! ¡Esto es un... ¡Esto es un... ¡Esto es un... ¡Ya me lo he puesto! Necesitas otro calvante, Focus Te lo digo ¡Chaval, tú! ¡Ve de agüita, que te va a dar cel! Y de aquí un rato Creo que es de aquí una hora y media Exactamente ¿Vale? Van a... Se puede activar todos Para sacar cuatro hijos Algo me he sacado, ¿no? Seis hijos de... De... De Deinos ¿Vale? ¿Qué hay aquí? Pues fíjate que aquí hay una caja fuerte Que pone Solo gobernador Y del Sandro Hay que revisarlo, ¿eh? Y se caga y todo Ya, ya me has hecho gastar uno de Airon De eso sí, pólvora ¡Ay, hombre! Uy, ¿esa caja fuerte? Claro, ¿qué está empezando a abrir? ¿Y Sandro? ¿Quién mete una flechaza? Claro, no sé Ahora le he dicho a ver cuando pueda que venga Y a ver que nos explique las cosas Estoy en la cima Dice ¿Cómo que está en la cima? Solo para con el medidor ¡Ah, aquí arriba, aquí arriba! ¿Lex Ossi? ¿Dónde? Aquí, aquí Te espero ¿Vamos a hablar con él? Vale, vale, venid, venid Vamos a hablar, vamos a hablar Hemos de pedir que nos dé lo que haya en la caja fuerte Que la abra y nos la enseñe Sí, seguro que ya lo da Sí, de por sí A ver, Vegetta, por pedir Está haciendo conjuros, ¿eh? Está haciendo conjuros ¡Sandro! ¿Qué sucede? Tenemos que hablar contigo Tenemos que hablar, Sandro Rompieron la estatua de la almejita Es cierto Mataron a compañeros nuestros También es cierto Me han robado a Focus Es verdad A mí también Han destruido la fábrica de pólvora Terrible Me he robado a Focus Le puedo denunciar Seguid Sigue, sigue Seguid, seguid A mí me robaron 1400 glory coins Han robado glory coins Han faltado al respeto A la tribu india Y queremos Ir a la guerra contra ellos Terrible todo Tienes razón Pero la guerra nunca fue una opción Yo quiero ver Yo quiero ver qué es eso ¿Qué hay ahí? Voy a mirarlo Pero no tocarlo, por favor Vale, a ver Mira ¿Qué es? Ya se van a enterar Al artefacto de bruto Terrible Parece caro, eh Sí, parece muy caro No se puede vender Seguro que en el mercado Me dan mucho dinero por eso A ver, en el mercado negro Seguro que se puede vender Sandro Eso es verdad Ya robaron uno ¿Quién fue la rata? Yo no sé Te lo juro Yo tampoco No quédate la derecha Que tienes manos largos ¿Qué hice tú? Digresiao Habla Lexosy Han habido muchas faltas De respeto De los vaqueros Hacia nosotros Han matado a compañeros Han robado a compañeros Sí Han roto Han entrado en nuestro poblado Y han roto Estatuas sagradas Sí Es verdad Han matado A animales nuestros Y queremos ir a la guerra Contra los vaqueros También es verdad Lexosy Eso, abajo los pantalones Si empezamos una guerra Que no podemos semeñar Esto no va a terminar bien Pero que la vamos a ganar Que son unos parguelas La vamos a ganar seguro Cien por cien Tienen armas Sí Y nosotros Y nosotros también Tienen Nada más No tienen nada Tienen armas de perder Yo propongo que fumemos La pipa de la paz Vale, pero después de matarme ¿Pero por qué? Cuando ganemos Por la historia Nos fumamos la pipa Con sus cadáveres Yo propongo Mientras estén bajo mi mandato Solo comeremos setas Y fumaremos la pipa de la paz ¿Cómo? Yo propongo Mira, mira Coma Carne que me he comido Propongo destitución Propongo destitución No, no, no Hay que echar a Sandro ¿Qué institución? Sí, sí, sí Hay que echar a Sandro Sandro No, pobrecillo Suélteme A ver, me da pena ahora, eh Sandro No eres el líder Si no vas con nosotros Ahí, ahí, ahí Focus, dale Corre, corre Estás con nosotros Contra nosotros Sandro, oye Sandro, corre Sandro No, corre Sandro Sandro, corre Mátalo, beseto Mátalo No, no, no Corra, Sandro Corre, Sandro No podré entretenerte Mucho tiempo Ay, Dios mío He intentado capturar Que se ha ido De persigo Corre, Sandro Aquí nos quiere No, Sandro Da igual Lo hemos echado Lo hemos echado Sandro Te echaremos de menos Bueno, a ver Tenemos a Focus Se parece a Sandro Hay que avisar a la gente Que ya Sandro No manda aquí Gente del pueblo No, no Pero pon un mensaje Pelea, pelea, pelea Pelea, pelea, pelea Oh, el exhaust Un momento, un momento Desde que se ha ido Sandro Estamos peor Cada vez más animales Hermanos y hermanas Sandro Me ha proclamado Como chamán Así que yo Daré Seré la mano derecha Del que gobierne ¿Quién va a ser el gobernador? Niña por ella Yo haría elecciones A ver Puedo verlo yo en el fuego Si queréis Me ha enseñado cómo Creo que hay que mezclar sangre ¿Quién te ha enseñado? Me ha enseñado No sé A guiarme por mi corazón Realmente ¿Ah, sí? No lo sé La verdad Ha dicho Sandro Que lo llevo en el corazón Huele raro, ¿eh, Elias? Me huele a otra A mi tradición Plumerita Plumerita volvió a la vida Gracias a él Vamos al fuego Pues no debes dejarse Del ruido chamánico Si estás en deuda Con una persona Que hemos echado del poblado No puedes estar Si no estarías en armonía Con la No puede presentarse No podrías estar en armonía Con la madre naturaleza Alex Ossi Ven conmigo Venid al fuego Venid al fuego Bueno, a ver A partir de ahora Se llamará Wakanda Hola Es verdad Que se quema el árbol He mirado en el fuego Me he quedado sin retinas Y he visto A un indio De muy baja estatura Parecido a este tronco ¿Cómo? A este tronco de altura Soy yo No ¿Por qué no? A ver, Vegetta Ponte tú al lado La ramilla que te cuelga No, se refiere a Vale, a ver Lo he visto más o menos Para que os hagáis una idea Como una persona Así agachada Pero sin ir agachada Yendo de pie No serás tú, Elías Y quieres ser tú también El jefe Que eres bajito No, no, no Yo quiero ser consejero Simplemente Espera, espera ¿Cómo se llama ¿Cómo se llama el niño ese? Polilla ¿Ese? Yo no lo veo, Elías Dadme un momento El fuego hablará A ver, yo Yo me gusta El niño polilla Si sale el humo blanco Es que es nuestro papa No hay duda Es el niño polilla Lo digo en serio Tenéis que traer al niño polilla Porque es él En serio Él es el nuevo gobernador ¿Seguro? ¿Haremos de aquí dos días elecciones? Sí, yo lo haría Sin unas elecciones De aquí a dos días Vale, vale Hay que poner carteles Hay que poner carteles por aquí Elecciones alcalde Yo te digo mucho Arsile, calla ¡Alcalde, Arsile! ¡Alcalde, Arsile! Por favor Alcalde, Arsile, funciones Hasta que no hay alcalde Yo soy alcalde 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 Yo lo soy yo Va a ganar, Arsile Mira, pasa esto Mira, no Claro, mira Arsile, mira Ya me ha pulido la otra Que te ha creado Que rata, tú Vamos a ir por debajo En vez de por la vía, ¿vale? Yo no he ido nunca por esta zona, ¿eh? Tengo miedo Por la vía Hay una cueva ahí Y hay un vaso cristal Ahora ¿En serio? ¿Hay una cueva aquí? Si siguen las vías Pasas por una cueva ¿En serio? Yo te estoy tirando Uno, uno, uno ¡Adiós! ¿Cuánto hacéis de tú? ¡Uh! Bueno, a ver Los tíos irían a repartirlo Porque el que lo haya cogido todo No va a poder moverse Algo me dice que no Tira, tira, anda, tira Hasta ahí Lo demás me lo llevo Yo voy más o menos A ver Esto lo puedo llevar aún Pero claro A ver Yo me he cargado Espérate No, yo iría a esta velocidad Pásamelo, pásamelo, Elías Voy, voy, voy Tira el canto ese que tiene El nuevo Te lo tiro que pesas ahí Tíralo Tiro estos 45 A ver Con esto puedo ir así Esta velocidad más o menos Yo voy bien, eh Yo voy bien Pues escucha, Jesús 200 flechas podemos hacer ahora ¿Cuántas? Unas 250 200 por ahí Ah, flechas De fuego dicen, ¿no? Claro, claro Ostras, tú Liada, liada, liada Me muero Me muero En medio del río Se me muere el dino, tú No me lo puedo creer Se me muere el dino Se me ha muerto ¡Ay! En medio del este En medio del agua Me han pillado tres Tres lobos ¡Hala! Quien dice tres Dice cien Me cago en la leche, tío ¿No te han matado a ti? No Primero han matado al dino Bueno, en algún rato Salen cuatro crías, ¿sabes? ¡Me cago en la leche, mi sonio! F, por sonio Lo recordaremos Sí No podía correr No podía correr todos los lobos Porque no tenía estamina Así que F ¡Adiós, tú! Eh, yo de verdad Que no entiendo nada ¿Cuánta agresividad En este juego? De verdad ¿Cuánta vida Tiene esa cosa? ¡Joder! Me mata Me mata No me lo puedo creer Que muero por eso Muero por eso Muero por eso Terrible 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 De verdad No se puede No se puede Contra esos Y lo peor de todo Es que está El cerdo ese Desgraciado Está ahí Métale agua Hijo de su madre Míralo Que viene Y viene andando Como si nada Viene andando Como si nada Como si esto fuese Un paseo por la playa Me cago en todo Sonio ha estado bien Pero habrá que ir A buscar a otro Terrible 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 Me cago en la leche Este macho No nos sirve Porque es nivel bajo Y creo que tiene malos stats El macho era sonio Con el que iban a coger Todas estas hembras Cuatro hembras Para un sonio Os habéis quedado solas Cada uno de vosotras Terrible 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 El exorcismo se ha desconectado Aquí en medio Y ya verás como nos entran en la base Y se llevan todo lo que tiene dentro ¿Sabes? Yo voy ahora mismo a pillar un macho Si te queréis venir Ernie Pues yo voy contigo ¡Oh! Lo tengo Lo tengo Lo tengo Macho 40 Ese nos sirve Macho 40 Donde los puentes Vale ya viene Estoy en los puentes Más abajo No vale A ver si La tira para otro Ahora le tira Que cruza Está pasando La estampida No lo sé Por allí abajo A ver si le dispara Deja el piso bola Es que Estaba Vamos vamos En un ico Estaba en otra cosa Venimos de la estampida Creo que me voy a tener que subir ya ¿Eh? Porque va a venir Ya pero es que He tardado bastante ¿Por qué se va? No me lo creo que sea tan Bobo Que literalmente No le he hecho nada Puente, puente Es ni el otro puente Ni el otro puente Lo tienes a tu izquierda No me lo creo Se cae Se cae Está aquí en la del volcán El asile Por cierto Por si te interesa Saberlo Que es que te estás yendo Para otro lado Ya Pero es que En los puentes Ah aquí Justo aquí 3, 4 y Justo Ya se ha dormido Bien hecho Ernie Tío Otro macho nivel 38 ¿Me lo tameo? Sí, tamealo Tamealo ¿Vamos por el otro Ernie O qué hacemos? Sí, está por ¿Dónde está? Abajo Está el terror beat Que está por allá Al lado vuestra Porque estoy viendo Que el terror beat Vaya por el bicho No me sé de lejos Es este Y le va a pegar un bocado El terror beat Al que tenéis Dormido Ah vale, ya lo veo Yo he matado uno Ya por aquí Bueno, le va a dar Para tamear a este ¿Eh? ¿Cuánta tiene vida? Ya está tameado Perfecto Hay que meterle Prime a este también Vale, se la meto Eh, sí, está El estudio tiene que estar ya, ¿no? Ya está, ya está Ataca, Panchote A ver Dios mío, Panchote Tiene 650 de vida Lo malo Es malo igualmente Madre mía, Panchote es inútil Panchote Tío, Panchote es bobo No te lo quería decir yo Pero sí, lo es Lo que voy a hacer es que Megasonio Empiece aquí Ah, vamos ¡Vamos! ¡Megacrack! A ser megacrack Ah, pero no le da A todas a la vez Ah, sí, le da A todas a la vez ¿Cómo que le da A todas a la vez? Le da a todas a la vez, tú Ah, yo pensaba Que era de una en una ¡Pueba! A todas a la vez A todas a la vez, tú Me cago en la ley Sé que va a salir de ahí Pues lo que salga Esta noche Pobre Megasonio ¿Qué le están haciendo? Si sale algo bueno Lo juntamos con papachote Este no le llega, ¿eh? Se están gestando todos, tú Se lo va a tener Que cuidar, Ernie, ¿eh? Pues sí No, sí, mis huevos Solo tenéis que meterle comida Y descanetarte, Ernie Tampoco mucho Sí, la verdad Tampoco Sí, pero que tarda una hora y pico No, no, no Tú no tienes que darte una hora y pico Tú le metes Le metes 60 de carne a cada una Y te vas Porque comen del comedero Ya a partir de ahí ¿Pero y la impronta? No, la impronta no hay que dársela Para la crianza no hay que darle No hay que darle impronta Nos marchamos Después de este día La verdad que Con muy mala suerte El día de hoy Pero bueno Ha estado bien En lo que se pudo Estuvo bien, la verdad Así que No me quejo del todo Y nada Muchas gracias por estar Y chao Chao